Hola muy buenas a todos con atención del pueblo, soy Mr.Darkies y esto es Shadow Warrior, episodio 3. Vamos a continuar nuestra partida, lo hago desde el menú, ya lo dije, por si nos perdemos alguna escena al principio del episodio que toca. Así que, vamos allá. Bueno, pues ya se ha cargado la escena, así que, vamos para allá. Capítulo 2 El autobús de la fiesta. No, bien, yo creo que Lo Wang va así como con un poco de ánimo de liarla. Bueno, como recordaréis, vamos camino del cementerio que está cerca de la casa de Lo Wang. Y se está rompiendo todo lo de detrás de nuestro. Vaya, ¿qué ha pasado? Vaya, parece que era el autobús de la fiesta, ha pasado por aquí. Vaya tela. Bueno, pues nada, vamos a matar a unos demonios. A ver, ¿esto se abre? No. Vale. Vamos a ver. Bueno, aquí hay algo interesante que debéis saber. Y es que si dais dos shurikarazos a un coche, explota. Yo no sé qué coches serán estos. Pero vamos, desde luego, son unos coches un poco debiluchos. Vale, creía que me había hecho daño, pero no. Vale, ahí ya vemos alguna... Ahí ya vemos demonios. Ya vemos demonios, ya vemos demonios. A ver si le puedo tirar un shuriken. Toma, le he dado. Sufre. Sufre. Ay, Dios. Morí. Toma, explosión. ¿Qué te parece, eh? Toma. Y, y, toma. Y, toma. Toma y toma. Y, toma. Eh, 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 eh. ¿Quieres fiesta? Pues toma fiesta ahí. Toma fiesta. El autobús de la fiesta. Vale, ha explotado el sol. Autobús de la fiesta. Toma fiesta ninja. Toma. Ha molado, eh. Uy, Dios. Toma, te mueres. Y, te mueres. Y, toma. Dos para atrás. Y hago esto y ¡pum! A la, al aire todos. Fiesta. 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 A ver, ¿qué pasa? Toma, te mueres. Algo más. Mira. Vida. Y este se muere. Y este también. Ah, no, espera. No, no se ha muerto. Pues toma, toma. Y toma, y toma. Y toma. Bueno. Dos shurikens y medio me llevo de puntuación. No sé, nunca, nunca me he sacado buenas notas aquí. Bueno, ni aquí ni en ningún sitio, digo, del juego. Ajá, ajá. Consigo, vale, un revólver. Muy bien. Vamos a ver. Oh, mira, un cajón más. ¡Ole! Vale, ya no tengo más balas de revólver. Ya no tengo más sitio. ¡Hala! Pues nada. La espada está limpia. Vale, eso es que ha sido magia, eh. No os preocupéis que yo no la he limpiado. Se ha, se ha, se ha limpiado sola. A ver. Mira. Una máquina. Pues toma. Explosión. Dios. Que eso explota más que un coche, tío. Explota una maquinita de estas más que un coche. Vamos a ver. Seamos unos centinelas. ¡Hey! ¡Dinerito! ¡Titsubishi! ¡Titsubishi! A este tío le gustan las tetas. Oh, mira, un robotaco. Es verdad, por aquí se pasaba así. ¿Habéis visto qué robot más chulo? Y es raro que está en cel shading. ¿Será algún cameo de algo fijo? Digo yo. Bueno. ¡Ey! Una moto. ¿Cuánto hace falta para explotarla? Vale, dos shuriken afos. Igual que un coche. Vale, y esto ha notado la explosión y se pone a gritar. Bueno, venga. ¡Uh! Me acuerdo yo de esto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué ha sonado? Pues algún demonio. ¿Qué quiere fiesta? No, pero... Que quiero que le des... Quiero que le des... ¡Anda! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Y! ¡Pum! ¡Morir todas! ¡Morir todos! Digo morir todas porque las confundo... Los confundo con las quimeras de... De Resistance. El juego de Play 3 de... De Insomniac. ¿Sabéis? Bueno. ¡Hala! Todo aquí precioso. ¡Ole! ¡Ole! Si es que es una hermosura. ¡Anda, venga! Vamos a explotar... Vamos a explotar de estas cosas, ¿no? Más divertido, oye. ¡Ah, venga! ¡Ah! Balas de revolver. Es que no es tan divertido el juego si vamos con revolver. Más divertido cuando... Cuando matas explotando cosas. ¡Uy, Dios! ¡Dios! ¡Que me muero! A ver, esto... ¡Bum! Yo espero que ninguno sea jugable. Porque si alguno sí que lo es... Estoy... Estoy perdido por duridades. ¡Hala! ¡Ay! ¡Muy bien, dinero! ¡Oh! ¡Botiquín! Por aquí se pasa. Pero por aquí también. No me acuerdo cuál era el objetivo. Voy a ir primero por aquí. Ha sonado algo. A ver, venga, vamos. Ah, vale. Hay una llave. Vale, pues tendré que ir abajo para conseguir una llave. Y entonces poder pasar, ¿verdad? ¿Y la bola esta? ¿Se destroza o algo? ¿No se destruye? Vale, entonces esto parece iluminación... Iluminación dinámica o luz dinámica y no lo es, ¿eh? Que nos estamos aquí pasando. ¡Ah! Llave de candado. Vamos. Esto. Dinero. Esto se rompe. Se rompe, he dicho. Que se rompe. ¡Que se rompe! Se tiene que romper. A ver, a ver. Se tiene que romper. Pues no se rompe, oye. Esta es la piedra más dura del planeta. A ver. Esto se mueve. ¡Anda! Si se rompe, ¡que guay! Bueno, por aquí nada más, ¿verdad? Ni siquiera hay una pantalla encendida. ¡Uy, Dios! ¡Haz una...! Oye, ¿cómo es que ahora estáis vosotras dos? Anda, toma. Toma. Toma, anda. ¡Toma, toma! ¡Hala! ¿Quieres más? Pues toma. ¿Y más? Toma. Ah, tú también quieres. Pues toma. Tío. ¡Hala! A ver, voy a darle a la luz esta con un shuriken. No, no. Si un shuriken no le hace nada es que no puede hacerle nada. A ver si los shuriken son mágicos aquí. Es curioso, ¿no? Que los dos demonios estos hayan aparecido cuando han conseguido las llaves. Es bastante mágico. Uy, cargando. Medio infierno se ha puesto las pilas para conseguir esto. ¿Por qué es tan especial la no-michurakage? ¿Qué tenía que decirme? ¿Qué tenía que decirme? ¿Qué tenía que decirme? ¡Hola! ¡Hola! Eh, nos responde, capullo. ¡Woohoo! Aquí tenemos dinerito del bueno. ¿Ya no mejoraremos algo con el dinero? Es que si no... ¡Ay, Dios! Aquí explota todo, eh. Esto parece dirigido por Michael Bay. ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Ahí, muy bien! ¡Toma! 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 ¿Y esta cosa? ¡Ah, sí, se ha roto! ¡Bien! ¡Ah, no, no! Espera, no. Es un casco, ¿verdad? ¿O era un jarrón que me he cargado? Parece un jarrón que me haya cargado, la verdad. Anda, venga, vamos por aquí. Vale, se tendrá que ir por esta puerta. Yo voy a ir por aquí abajo. Porque puede haber algo. Vale, estoy a tope de vida. ¡Anda, mira! Una de estas. Con esto solo no se puede, ¿no? Nope. Vale. ¡Muere! Bueno, habrá alguna manera de conseguirlo. Me acuerdo, me acuerdo de que esto estaba protegido. Pero no me acuerdo de cómo se desactivaba. Así que nada. Vamos a mirar esto. Y vamos. A ver. Oh, oh. Esto me parece peligroso. ¡Oh! ¿Nuevos? ¿Qué es esto? ¿Estos qué son? ¿Muiter demoníacos? Pues sí, un poco. Solo que también hacen otra cosa. No solo buitrean. Oh, oh. Por esto a lo mejor sí que acabo gastando balas de revolver, ¿eh? Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Disparan. Toma. He dicho toma. Oye, me has esquivado una bala, pero igualmente has sangrado. Anda, ahí. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuere! ¡Hombre! ¡Uf! ¡Toma! ¿Alguno más? ¿Alguno más quiere? ¡Ay! ¡Y-a-a! ¡Toma! ¡Hala! ¡Dos y media! Bueno. Vaya, no he conseguido la vida. Pero bueno, me cura un poco. ¡Eso fue el escudo. ¡Eso fue el escudo! ¡Están protegiendo! ¡Perfecto! Vale, aquí tenemos el sello de la estatua de Ntoki. A lo mejor ahora el escudo ya se le ha ido, quién sabe. A ver si es verdad. Puede ser. Vale, pues era solo que teníamos que matar a uno de esos. Vale, adiós al estatua de Ntoki. O lo que sea eso. Vamos al botiquín. Gracias, gracias por el botiquín porque me ha servido. Es por aquí. Qué lío me hago. Con lo fácil de dominar que es este juego y me hago un lío. Vale, otro cristal de aquí. ¡Bien! Podríamos mejorarnos alguna cosa ya que estamos porque tenemos bastantes mejoras. Vale, a ver, tengo un cristal de aquí. Yo no me voy a mejorar más lo de la trampa de agua. Esto ya lo he hecho un poco. Vamos a mirar qué más hay. Curación, la bendición del pavo real. Podría ponerme algo más pero creo que no. Vaya. Rugido del trigue. Otra vez. Del tigre. Este está bien. Viene a ser como un furro da. Así que vamos a hacerlo. Perfecto. Tenemos un tatuaje muy bonito y muy precioso. Vamos ahora con las habilidades. A ver. Tenemos un punto de karma. Podemos conseguir algo nuevo. A ver. Esto es mente. Control del dolor. No, de momento no. Restauración. Sanitario. La colación es más fácil cuando el adentro comprende que depende más del ki que de la medicina. Los botiquines pueden restaurar hasta 20 puntos más sobre el máximo de salvo. Buscador de almas. Un aumento de la percepción sensorial te permite ver a los fantasmas enemigos más claramente. La eliminación de los espíritus enemigos se produce un 20% más frecuentemente. No sé qué es eso. Absorbedor de almas. Los maestros de esta técnica pueden absorber ki de sus enemigos, incluso el borde de la muerte. Cuando están a punto de morir, obtienen un 50% de bonificación por daño y tienen 5 segundos para eliminar a un enemigo y absorber su alma para sanarla hasta un 50% de su máximo. Es necesario un minuto de recuperación después de usarla. ¿No? Pues no, paso. Maestría con la katana. Yo casi que me pongo más cosas de maestría con la katana. Sí, yo voy a ir con cosas de la katana. Porque el círculo de acero es un pasote. Este es un pasote, ahora lo veréis. Ya no tenemos más puntos de karma, pues vamos con las armas. Vale, la espada no... Bueno, la katana no me la puedo mejorar. Así que vamos a mejorarnos. Revolver, no hay nada más, ¿no? Vale. Pues vamos a mejorarnos el revólver. ¿Con qué? A ver, el martillo de vidia... El martillo de vidia está bastante guay, pero me gasta todo el dinero. No podría mejorarme nada más. Aunque lo de la munición casi que tampoco quiero. Extensión de barril... Esto... No, no. El cilindro ligero... Esto tampoco. Mejor el martillo de vidia. Que si mantenemos presionado el botón derecho del ratón... Va a ser bastante guay. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Ahora me pongo a hacerlo. Vamos. Vamos a ver... Vamos a ver... A ver si os suena la pose esta. Anda, mira. Un barril incendiario, ¿verdad? Bueno, como veis... Eso... Hace... Como si fuera un sheriff del lejano oeste. Oye, esto es un... Esto es un cameo del original. Qué bueno. Anda, una gallicita de la suerte. Sí, señor. Veo que no tienes mucha cabeza. ¿Eh? ¿Por qué? Anda, mira. Una estampilla. Dinerito. Qué bueno esto. A ver, quien haya jugado al... Aunque sea al Redux. A la versión Redux que tiene Steam. Esto lo recono... Bueno, reconocerá el estilo del sitio. Es como el... Como el Shadow Warrior original. Es muy guay. Esto de aquí no se puede acceder, ¿no? Vale. Pues venga, vámonos. Qué guay. Es como si fuera un juego clásico de Doom. Las texturas también cambiaron un huevo. Este está... No voy a decir perfecto, pero no está mal. Y esto... Ya... Pues da un poquito de asquete ahora mismo. Pero bueno, es el estilo retro. Vale, venga, vamos para acá. Abre. Vamos a cargar una nueva escena. Chan, chan. ¿Qué pasa aquí? ¿Hay alguien que quiere morir? Parece que no. Abramos... Abramos armarios y baules. Aquí hay un botiquín. Aquí hay otro armario. Otro armario. Por suerte se coge todo automáticamente. Así que no tienes que preocuparte por... Por cogerlo todo. Vamos por aquí. ¡Ay, Dios! Ahí está. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Cómo mola! Y... ¡Pah! ¡Uf! ¿Qué? ¡Uf! Y... ¡Toma! 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 Y te explota la moto en la espalda. ¡Vaya! ¿El comisario? A ver si ha traído armas en condiciones. Vale, ahora veremos. A ver si hay suerte, oye. Venga, vamos. Vale, la moto esta ya ha explotado. Un momento. Esto por si acaso. Nunca se sabe. Vale. Miramos el baúl. Miramos esto. Y vamos a ver que tiene... O que tenía el poli. El sheriff. ¡Uf! Pero ¿quién en su mano juicio dejaría? ¡Oh, mierda! ¡Venga! ¡Para atrás el coche! ¡Esplota, por favor! ¡Esplota, por favor! ¡Venga! ¡Uf! ¡Ah! ¡Gilipollas! ¡Vamos! ¿Por dónde hay que ir? Por ahí, ¿no? Bueno, probemos un poco la... la última. Ah, pero no está mal. No tiene pinta de hacer agujeros en el cuerpo. ¡Sí, un poco! ¡Boo! ¡Toma! 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 Creo que no he dado ninguno. ¡Y! ¡Pum! ¡Y! ¡Vale! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Alguno! ¡Un poco más vivo! ¡Toma! ¡Y! ¡Fuera! Bueno, aquí había unos conejitos. Quiero matarlos. ¡Sí, soy así! Quiero matar al conejito. No me he dejado alguno. Creía que me había dejado algún conejito. ¡Ah, mira este! ¡Eh! ¡Qué puñetas! ¡Qué puñetas! ¡Ja, ja, ja! ¡Muere! ¡Muere, conejito! ¡Dios! Ha muerto, ¿verdad? ¡No! ¡Dios! ¡Que me mata! ¡Ahí está! Ya lo he matado, ¿verdad? ¡No! ¡Vámonos! ¡Ya está! ¡Uh! ¡Madre! ¡No me cuesta ni ir a matar al conejo! ¡Oh! ¡Qué gustito! ¿Por el corazón de diablo? Bueno, como veis... Eh... No tenéis que ir siempre a matar a los conejos. Porque alguno puede ser un diablo. O un demonio. Y te puede... Y se te puede poner chulo, vamos. Y entonces ya no se ríe nadie. Bueno, sí, el conejo. A ver, esto de aquí. ¡Otra galletita de la suerte! Con el bastante empujo de los cerdos también pueden volar. Vamos, que no... No todo es habilidad, ¿no? Viene a decir... Anda, venga. Vamos a... Eh... Bueno, nada. Vamos a... Mira a ver que tenemos que hacer. Vale, habrá que ir por aquí, ¿no? Sí, tiene pinta. Ha sonado un demonio. ¡Ah! Vale. ¡Fuera, hombre! ¡Fuera! 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 ¡Oh, mira! ¡Otra! ¡Otro demonio! Pues hasta luego. ¡Oh, mira! Está vivo. Ahora ya no. ¡Ah! ¡Bien! ¡Vida! Esto por aquí. Esto por aquí. Y... ¡Oh, mira! Otro por aquí. Vale. PDW. No es una UCI. Es un... Es una PDW. ¿Y esto? Anda. Una garra que puedes romper y punto. Vale. Vamos a... ¡Ey! Aquí hay algo. Botiquín. Puedo usar la botiquín para el nene. Vamos por aquí. Carguemos otra. El episodio este es un poco largo. Pero es que no me gusta dejar episodios a medias. Creo que aún queda, ¿eh? Creo que aún queda bastante. Así que creo que lo vamos a dejar por aquí. Creo que aún queda bastante. Y si no, pues mira. El episodio que viene. Si terminamos esto demasiado pronto. Pues sigo con lo siguiente. Pero es que creo que está tardando mucho. Y aún queda un rato. Así que... Nada. Vaya. Mi garganta se va por ahí. Nada. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Estos son unos buites bastante... Bastante mamones.